El futuro de Venezuela ante el antrincheramiento de Maduro Atrincheramiento El futuro de Venezuela ante el antrincheramiento de Maduro ¿Qué panorama le espera Venezuela ante esto de facto de Nicolás Maduro y su círculo en el poder tras las elecciones? Recuerde compartir esta información a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas Suscribirse a este canal y dejar un me gusta Muchísimas gracias Más de una semana después de las elecciones en Venezuela, el laberinto político parece más enquistado que nunca Luego de no avalar con la publicación de las actas los resultados del Consejo Nacional Electoral que dan por vencedor a Maduro El gobierno venezolano ha optado por la estrategia de la remetida como mejor defensa Aplicando una dura represión Mientras, la oposición liderada por María Corina Machado da respuesta a la indignación y la decepción de los millones de votantes Que lo apoyaron con firmeza cautela a pesar del llamado que hicieron a la fuerza militar para que se ponga de parte del pueblo Fuerzas Armadas, represión y apoyo público a Maduro Sin embargo, a Jiménez le parece importante el llamado a cesar la represión Que en estos momentos es llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, la policía y los colectivos Es claro que para Nicolás Maduro es muy necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas para poder mantenerse en el poder Dado el gran rechazo popular que genera su presidencia Por otro lado, es importante el grado de cohesión de las Fuerzas Armadas en torno a la estrategia del antrincharamiento De Maduro, dice Miguel Ángel Martínez, doctor en conflicto político Segundo, propuesta de nuevas elecciones Ante el complejo panorama, se suceden las propuestas de solución Como la que defiende, entre otros, Víctor Álvarez, exministro de Economía de Hugo Chávez Que quien acabó distanciándose rápidamente Insistir en la publicación de las actas cada vez tiene menos sentido La demora del CNE alimenta las sospechas de que fueron alteradas Así dice Álvarez Diplomacia en marcha Lo que sí está en marcha es un aparato diplomático liderado por los pocos países de la región Que en estos momentos tienen un canal de diálogo con Venezuela, Brasil, Colombia y México Si finalmente esta intervención diplomática lograra convencer a las partes a sentarse en una mesa de negociación Se abren muchos interrogantes sobre el esquema de concesiones al Círculo de Maduro Sobre el que hay una investigación de la CIJ Así como investigaciones sobre corrupción abiertas en muchos países Y una recompensa sobre su cabeza en Estados Unidos ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones Muchísimas gracias por estar acá Esto es Noticias al Día Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa Carolina Jiménez Sandoval Ella es presidente de UOL, oficina en Washington para asuntos latinoamericanos Carolina, bienvenida, gracias por acompañarnos estos minutos Muchas gracias, Irán Las organizaciones no gubernamentales a nivel internacional se han estado pronunciando en relación a la situación que hay en Venezuela Yo no sabría ya ni siquiera cómo calificarla, cómo la califican ustedes Sin duda alguna estamos viendo uno de los procesos represivos más fuertes, más trágicos Que hemos visto en América Latina en los últimos años Es un proceso de violaciones sistemáticas generalizadas de derechos humanos Al menos en dos direcciones La primera es la represión pura y dura Que han estado cubriendo muchísimos medios de comunicación Que va desde las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias tanto selectivas como masivas Y desgraciadamente los asesinatos, entre otros tipos de violaciones de derechos humanos Estas son violaciones de derechos humanos que afectan muchísimo la integridad física y mental de las personas Y los números que manejan las organizaciones son verdaderamente terribles Considerando que estamos hablando de un periodo solamente de una semana 1.102 personas detenidas arbitrariamente Según nos dice el foro penal De los cuales 100 son adolescentes Y yo aquí quiero detenerme para decir una cosa muy importante En el derecho internacional Todo ser humano menor de 18 años Es considerado un niño o una niña por el derecho En este momento hay 100 niños Niñas detenidas en Venezuela Es una situación absolutamente inaceptable El principio universal del interés superior del niño Dice claramente que los niños no pertenecen a un centro de reclusión Deberían estar con sus familias y en su comunidad Y esto hay que denunciarlo con toda la contundencia necesaria Ahora bien, hay otras violaciones graves de derechos humanos Que también están ocurriendo en Venezuela Con relación a lo que pasó el propio 28 de julio El 28 de julio las y los venezolanos salieron a votar masivamente Y el voto es un derecho humano Que una semana después no se hayan publicado las actas Que el gobierno nacional se niegue A ser transparente en cuanto al proceso electoral Que los resultados estén siendo Por toda la comunidad internacional en este momento Cuestionados implica Que el derecho al voto Y el derecho a la participación política También han sido Gravemente afectados Entonces estamos teniendo Una reacción internacional importante Pero creo que Desgraciadamente como tú muy bien dices Es difícil describir con palabras Lo que está pasando en Venezuela en este momento En términos de derechos humanos Si, es una reacción internacional importante Pero se queda corta Es una reacción internacional Sobresaliente Pero necesitamos más Porque cuando los derechos humanos están en juego Como lo están en Venezuela en este momento La voz que se levanta Tiene que ser escuchada Tú me disculparás Carolina Pero creo que esa voz No tiene los suficientes decibeles Para que se oiga con contundencia Tú mencionaste un caso Que me preocupa muchísimo Y son los menores de edad Porque están hablando De detenidos entre 15 y 16 años ¿Qué puede significar Para un niño de 15 o 16 años Estar sometido a estas detenciones Que no entiende Estar separada de la familia A quien no le dejan ver No poder ver ni siquiera Un defensor Que pueda dar la cara por ellos Esto es tortura No, bueno El foro penal informó Sobre un caso en el Zulia Si no me equivoco De un niño de 13 años detenido Por favor Y Gonzalo Gemió Del foro penal Con muchísima preocupación Informó el caso De algunos niños detenidos Que están dentro del espectro autista O sea, estamos hablando De unas situaciones Realmente graves Muy dramáticas Entonces yo estoy muy de acuerdo Contigo Con que hacen falta decibeles ¿Qué creemos nosotros Que debe hacer La comunidad internacional? Bueno Seguir exigiendo Lo que está exigiendo La propia sociedad venezolana Que se publiquen los resultados Y que el pueblo venezolano Y la comunidad internacional Puedan saber la verdad De lo que pasó el 28 de julio Que claramente Es una verdad Que pretende ocultar El órgano electoral Y que pretende ocultar El gobierno venezolano Sí, hay que condenar Las violaciones A los derechos humanos Y creo que No se está haciendo Con la fuerza Que quisiéramos ver Pero hay que seguir insistiendo Desde el trabajo De los medios Los defensores Pero la ciudadanía en general Y yo creo que en eso Hay muchas redes activadas Pero creo que también Hay un grupo de países Que están apostando A mantener ciertos canales Abiertos con el gobierno venezolano Para buscar una salida Negociada a este conflicto Y allí nuestro mensaje Es muy claro Sí, por supuesto que creemos Que tiene que haber Una salida a este conflicto No queremos Que esta represión continúe No queremos Que las violaciones De derechos humanos Continúen Y sobre todo Queremos ver una transición Democrática en Venezuela Pero ninguna negociación Que se dé en el marco De intentar solucionar Esta crisis Puede obviar La voluntad popular Expresada en las urnas El 28 de julio Y ese tiene que ser El punto de partida Para cualquier actividad Diplomática Que se esté llevando a cabo Desde diferentes actores De la comunidad internacional Ojalá esto se entienda Porque a veces Dudo De que esto sea De que esto sea así O de que se entienda Con claridad Lo ha dicho María Carolina Machado Lo ha dicho también En Mundo González Pero no No estoy clara ¿Qué se puede hacer Por estos detenidos Por estos privados De libertad Y sobre todo ¿Qué se puede hacer Para dar certeza O fe de vida Para gente como La esposa de Freddy Superlano Cuando los últimos rumores De las 48 horas Hablan de que Superlano Pudiese Y quiero aclararlo Pudiese Porque esto no es Una información confirmada Pero se ha hablado De que hubiese podido Morir por efecto De la tortura Mira Yo creo que Es muy importante Contar sus historias O sea Yo cada vez Que estoy frente A un medio de comunicación O estoy frente A un tomador De decisiones políticas Doy los datos Estamos hablando De 1100 detenidos Estamos hablando De 23 personas asesinadas De 100 niños En la cárcel Pero también Hay que Hay que recordar Que detrás de cada cifra Hay una historia Detrás de cada cifra Hay una persona Una familia Una comunidad Y por eso Tenemos que nombrarlos Y saber Qué ha pasado Con cada uno Nos preocupan Terriblemente Los casos De activistas Y defensores De derechos humanos Detenidos Como Kennedy Tejada Del foro penal Un abogado De 24 años Edney López Que había pasado Días desaparecido Hoy están informando Que podría estar Siendo procesada Por un tribunal De la Guayra Pero su mamá Ha salido En los medios Terriblemente Afectada Por la situación Y así son Muchas historias Que necesitan Tener nombre Y necesitan tener rostro Para que la comunidad Internacional Entienda De forma muy humana Lo que están viviendo En este momento Las y los venezolanos Por otra parte Hay que seguir activando Los mecanismos De justicia Y los mecanismos De alerta A nivel internacional Hoy Y Dania El Comité Contra la discriminación Estaba sesionando En Ginebra Y lo primero Que tuvieron que hacer Los miembros Del comité Fue decirle Al gobierno Venezolano Que por favor Evitara Represales Contra Los defensores De derechos humanos En Venezuela Porque estaban Recibiendo La información De hecho Algunos Algunos defensores No pudieron Ni siquiera salir De Maiketía Para atender Este importante Evento Y tenían Preparada Su invitación Y todo Entonces Yo sí creo Que el mundo Está mirando Pero que Desgraciadamente Estamos frente A un gobierno Muy represivo Que no quiere Aceptar La voluntad Popular Expresada El 28 de julio Pero tampoco Quiere aceptar El escrutinio Y el monitoreo Interdisional Sobre derechos humanos Y yo creo Que la denuncia Y la visibilización Tienen que ir De la mano Por la búsqueda Por una salida Pacífica Y democrática De esta horrible Crisis que vive El país Absolutamente De acuerdo Carolina Como siempre Gracias por acompañarnos Sobre todo En momentos como este Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Para ti Para la audiencia Un saludo Si no te quieres perder De los últimos acontecimientos Que pasan En el mundo Suscríbete Y activa la campana Somos Noticias al día